Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros dentro de este espacio, consejos para consejos, diálogos con consejeros, a Alfonso Jiménez. Alfonso es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, PADE por el IES y diplomado también de Buen Gobierno Corporativo por el ICA. Alfonso comenzó su carrera profesional como profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid y en el año 1988 inició su carrera de consultoría en Arthur Andersen, actualmente a Centur. En el año 1997 pasó a asumir la dirección general de Watson Wyatt para el mercado español. Fundador en el año 2003 de People Matters, firma de consultoría de referencia en la gestión de personas hasta febrero del año 2020, que fue nombrado socio de honor. Desde julio de ese año forma parte del Consejo Asesor de Atrevia, agencia líder de comunicación en España. Ha fundado también la prestigiosa marca Recruiting Erasmus, una plataforma digital. Es escritor, articulista y actualmente socio en ESSEC Avenue, una firma internacional de headhunting. Alfonso aporta sobre todo su experiencia en gestión de personas, principalmente en el entorno de los órganos de gobierno corporativo, consejos de administración y consejos asesores. Muy buenos días, Alfonso. Pues nada, muy buenos días. Bienvenido, Alfonso. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos puedes decir respecto a los consejos de administración versus los consejos asesores? Bueno, son dos órganos bien distintos. Un consejo de administración es un órgano tremendamente regulado. Es una de las fórmulas, la más importante fórmula de administración de una sociedad mercantil. Es donde está concentrada el 100% de la responsabilidad de lo que ocurre en una sociedad y es el punto de decisión de las decisiones más estratégicas de una compañía, la aprobación de la estrategia, la configuración del equipo directivo, la aprobación de cuentas y, por tanto, todas sus actuaciones están definidas por la ley. Hay una serie de principios de buen gobierno, de cómo tiene que constituirse y cómo tiene que funcionar y, por lo tanto, es un órgano tremendamente regulado, definido y regulado. Un consejo asesor comparte algunas cositas con lo que sería un consejo de administración. Básicamente dos. Uno, parte del nombre, que es consejo, y otro hecho, y es que se reúnen una serie de profesionales, pero el propósito es bien distinto. Un consejo asesor normalmente es mucho más flexible. No existe una regulación ni sobre su propósito ni tampoco sobre su funcionamiento. Existe un vínculo mucho menos formal en la mayor parte de los casos entre lo que es la sociedad y lo que son los miembros de ese consejo asesor. Por lo tanto, están próximos, pero realmente son órganos bien distintos. Un consejo asesor, en el fondo, es un grupo de profesionales que, en base a sus conocimientos, su experiencia, su marca personal, sus relaciones, intenta aportar valor a una compañía en un entorno colaborativo, en un entorno de debate, de conversación, para que el órgano de gobierno o para que la alta dirección de una compañía pues tome las mejores decisiones. Aquí otra de las grandes diferencias entre las dos cosas es que un miembro de un consejo asesor tiene voz, pero no tiene voto. Puede opinar, pero no tiene responsabilidades de las decisiones. Opina, pero no decide. Esa también es otra. Mientras que un consejo de administración, todos los miembros de ese consejo, pues su voto vale lo mismo. Cada persona tiene un voto. Con sus implicaciones, también en términos de responsabilidades que pueden derivar sus decisiones. Esas serían las principales diferencias entre los dos órganos. Alfonso, por toda tu experiencia en gobierno corporativo, consejos de administración, consejos asesores, ¿cuál sería la principal recomendación que le darías a un asesor que empieza en estos consejos asesores? Que está iniciando, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante conocer los fundamentos del gobierno corporativo. Esto, en el caso de un miembro, vamos, de un consejero, de un administrador, para mí es un imperativo. Y os lo digo porque yo, hace muchos años, en mi etapa que has citado, Julio, de Watson Wyatt, yo fui consejero de Watson Wyatt, como muchos ejecutivos son consejeros, y no era consciente de las responsabilidades que tenía precisamente por el hecho de ser consejero. Yo creo que hay un gran desconocimiento de muchos consejeros. Por lo tanto, en el caso de los consejos de administración, para mí estar formado en un buen gobierno corporativo o en gobierno corporativo, en gobernanza, me parece que es absolutamente vital. Y en un consejo asesor es conveniente. No es vital, pero creo que sí es importante que las personas que asesoran a las altas direcciones de las compañías entiendan la diferencia que hay entre propiedad, órgano de gobierno, consejo de administración, o administración única, dos administradores, mancomunados, solidarios, etc. y la alta dirección. ¿Por qué? Porque cuando una compañía nace, estas tres cosas están mezcladas. Es la misma persona que hace de todo. Pero cuando se va creciendo una compañía, estas cosas, lo ideal es que se vayan separando. Se pueden tener las mismas cosas, pero con corros distintos, porque tienen misiones distintas. Una cosa es la propiedad, que lo que aporta es capital. Otra cosa son los que asumen la responsabilidad de que las decisiones que se toman son las más adecuadas. Y otra cosa son los encargados de llevar esas decisiones a la práctica y hacer la ejecución de un business plan. Con lo cual, son tres entidades distintas y eso hay que entenderlo bien y hay que separarlo bien. Y por lo tanto, lo primero que tiene que hacer un profesional que está asesorando, que está dando sus opiniones en esos entornos, es conceptualizar muy bien estos tres temas. Por lo tanto, formación y claro, si se quiere llegar a ese entorno, también es muy conveniente saber que los países latinos y España especialmente, pues la manera principal de llegar a esos entornos es a través del networking, de la confianza, de que te conozcan, de que seas una persona de confianza. Y eso es algo que muchas veces los profesionales no cuidan suficientemente. Esas relaciones están muy metidos en su día a día, en su estrategia o en la implantación de su estrategia, o ni siquiera eso, sino muy metidos en la gestión de un negocio, de una actividad. Con lo cual, hay que entender que la manera de llegar ahí tiene que ver mucho con gestionar muy bien tus relaciones. Nos hablas de que es un órgano que no está del todo regulado, por lo tanto, basado sobre todo en tu experiencia, que habrás visto, sobre todo en la experiencia que tienes, que es muy amplia en este tipo de órganos de gobierno, que se han cometido muchos errores. A través de los errores también se aprende. ¿Cuáles son esos errores más comunes que se cometen en los consejos asesores de lo que estamos hablando? Sí, yo he investigado mucho precisamente este punto de los distintos errores que se cometen a la hora de implantar, de definir e implantar un consejo asesor. El primero de ellos es arrancarlo sin tener claro el propósito, es decir, el para qué quieres tener ese consejo asesor. Un consejo asesor se puede poner en marcha básicamente para cuatro fines. El primero es para debatir la estrategia. Esto es especialmente relevante cuando no tienes un consejo de administración con profesionales independientes o un consejo asesor inspirado de acuerdo con los principios de buen gobierno, cuando, por muchas circunstancias, por ejemplo, una sociedad con un administrador único. Entonces, el consejo asesor puede hacer las funciones de ese consejo de administración, pero en un formato de consejo asesor. Ese es un propósito de debate. En el fondo sería recrear las funciones de un consejo de administración bien constituido. Esto es especialmente, aplica para una startup o aplica para una empresa familiar. El segundo propósito es el debatir un tema técnico concreto al cual no alcanzan los conocimientos y la experiencia de los miembros de un consejo de administración. Por ejemplo, temas de digitalización, de ciberseguridad, de innovación, de sostenibilidad, de compliance. Es decir, cualquier tema de la compañía donde quieras apoyarte en la opinión de un grupo de expertos y además que haya un debate entre ellos y que sirvan sus reflexiones como un dictamen para que el órgano de gobierno tome las decisiones más adecuadas. Ese es el segundo propósito. El tercer propósito es aportar valor reputacional a tu marca. Es decir, si en una determinada dos profesionales están detrás avalando la marca, pues evidentemente vale más. Es un propósito exclusivamente reputacional. Ya no te interesan sus ideas, sus recomendaciones, lo que te interesan es su marca personal, su prestigio personal, su reputación personal. Y el cuarto tipo es lo que podríamos denominar tener un propósito más de consecución de cosas, de que te abran puertas, de desatascar asuntos, de influir en un regulador en un momento determinado. Entonces, ese es el primer error, es arrancar un consejo asesor sin haber definido previamente y aclarado cuál es el propósito de ese consejo asesor, que como veis puede ser muy distinto en unos casos y en otros. Hay muchos más. Montar un consejo asesor para dar salida a un directivo, por ejemplo, de la compañía. Hay un error de hacerlo como algo oculto, que no se comunica adecuadamente. A veces no se comunica ni siquiera al consejo de administración. Ha ocurrido. Otro error es no ponerle patas en cuanto a su funcionamiento, cada cuantos, en fin, arrancarlo, pero sin la concreción de cómo va a ser el funcionamiento de ese consejo asesor. No aclarar tampoco la política de comunicación que va a tener ese consejo asesor, si se va a hacer público o no, si no se va a hacer público. Si los miembros del consejo asesor van a poder decir que son miembros de ese consejo asesor o lo van a tener oculto. Es decir, hay una serie de errores, nosotros hemos catalogado hasta 12, que se montan o que se tienen o que se acometen por el hecho de que no hay una doctrina todavía de los consejos asesores, porque, entre otras cosas, esos son órganos relativamente novedosos. En Estados Unidos nacen en los años 80, a Europa llegan más tarde y a España es un tema mucho más reciente. Por lo tanto, al no haber doctrina, al no haber literatura, al no haber un cuerpo de conocimiento sobre el consejo asesor, pues al final se montan muchas veces con sentido común y a veces el sentido común hay que trabajarlo y no es suficiente. La siguiente pregunta está muy relacionada a todo esto que estás comentando, Alfonso, sobre la formación, de la capacitación de estos consejos, estos consejeros, estos consejos asesores. Pero claro, entonces entiendo que falta, para esa mayor profesionalización de los consejos asesores, una mayor regulación, aunque no hablo tanto de una regulación legal, de decretos o tantos reales decretos que estamos ahora tan acostumbrados, sino unos estatutos, una normativa interna de cómo deben ser desde la retribución de esos consejeros, cuánto tiempo tienen que estar esos consejeros, falta esa profesionalización. Sí, a mí me gusta separar lo que sería regulación de formalización. Es decir, yo creo que estos serían órganos que yo no entraría en su regulación porque te lo cargas. De alguna manera, una de sus ventajas es la flexibilidad que tiene para la sociedad y para el profesional. Pero sí es interesante que estén profesionalizados y que haya una cierta formalización. Es decir, que haya un reglamento interno de funcionamiento donde se definan, por supuesto, el propósito, cada cuánto tiempo se va a reunir, la renovación. Eso es. Y que haya también unos contratos de naturaleza mercantil en donde especificen lo que se espera de ese profesional, las contribuciones, las limitaciones que puede tener, que si un día el reconocimiento de que no hay un conflicto de interés con otras actividades de ese miembro, de ese consejo asesor, que se explique que si algún día en el futuro se puede dar una circunstancia de conflicto de interés, se pueda explicitar, que hay unos acuerdos de no competencia. Es decir, haya una cierta, llamémosle, formalización, profesionalización del instrumento y de la relación entre la sociedad mercantil y ese miembro. Pero sin llegar, por supuesto, a que esté regulado por los reguladores. En esta segunda carrera que tanto hablas, estás muy enfocado a la búsqueda de profesionales que se ajusten de alguna manera a esto que estamos buscando, consejos asesores. Además, en la firma de la que eres partner ahora mismo, SEC Avenue, precisamente ese es el foco principal. También me comentabas que en esta segunda carrera hay 15 años por delante cuando uno deja y además que en Europa cada vez vamos a tener más y más directivos que van a dejar la primera y se van a pasar a la segunda. La pregunta va enfocada hacia ese perfil ideal, no hacia esas habilidades que debe tener un buen consejero asesor. Efectivamente, no todos los directivos, no todas las personas que han tenido éxito en un perfil directivo les garantizan éxito en un perfil de consejo de administración o consejos asesores. Lo primero que hay que asimilar es que ni uno ni otro son los que ejecutan las cosas, ni siquiera los que hacen ejecutar. En el caso de un consejo de administración son los que aprueban y toman la responsabilidad de las grandes decisiones y en el caso de un consejo asesor lo que se hace es aportar ideas, no tomar decisiones como decía anteriormente, aportar las mejores ideas en base a tus conocimientos y tu experiencia. Entonces, ¿cuáles son los skills que se necesitan diferenciales? Bueno, creo que en el caso de los consejos asesores es muy importante la actitud de escucha, el escuchar y el ponerse en el nivel y en el plano de la sociedad de la que se trata. Cada sociedad es distinta, está en un negocio, tiene un tamaño, tiene un equity, tiene una propiedad, tiene una historia, tiene una cultura, tiene un propósito, es decir, cada sociedad es distinta. Entonces, un miembro de un consejo asesor lo primero que tiene que hacer es escuchar, entender y tener una actitud de conocer lo más posible esa sociedad. A mí, de entrada en una primera reunión, diría poco de un miembro de un consejo asesor si empieza ya a dar ideas de lo que tienen que hacer sin haber escuchado suficiente. Aquí, por ejemplo, también es muy importante como buena práctica el que haya un proceso previo de onboarding, de entrada, que facilite el conocimiento del ADN de una compañía y de su modelo de negocio desde cuanto antes. Pero bueno, en cualquier caso, actitud de escucha, para mí claramente en el consejo asesor es un tema muy importante. Otro tema importante es la empatía, el entender las circunstancias de la compañía. Y luego, yo diría que hay otra variable importante, otra skill importante, que sería la actitud de ayuda, la predisposición a la ayuda, independientemente del tamaño y de la entidad de la sociedad mercantil o de la sociedad de la organización a la que se esté ayudando. Y que esa actitud de ayuda no se limite a aportar ideas en una reunión, sino que cuando termina la reunión y hasta la siguiente reunión, en función de la dinámica de reuniones que tenga ese consejo asesor, pues haya un trasvase de ideas, de conocimiento. Si estamos hablando de profesionales que están en el mercado, en el mercado se va a encontrar con un montón de cosas relacionadas con oportunidades de negocio, con clientes, con potenciales clientes, con cosas de los competidores, con informes de tendencias de su mercado, con informes de geoestrategia en los mercados donde se opera, es decir, con un montón de información. Entonces, lo sensato es tener en la mente que eres miembro de ese consejo asesor y que por lo tanto esa información o ese hecho puede ser relevante para esa sociedad. Un miembro de un consejo asesor que entre reunión y reunión no tiene ninguna interacción con esa sociedad significa que va a cobrar una dieta o va a cobrar unos horarios, pero no está viviendo realmente el proyecto como uno de los proyectos en los que tiene que aportar valor. Entonces, es una permanente vinculación y una actitud generosa de ayuda a un proyecto que independientemente de su tamaño ha confiado en él o en ella como un profesional que puede aportarles valor. Yo creo que esas tres cosas serían para un consejo asesor muy importantes, que serían, en resumen, la escucha, la empatía y la actitud de ayuda. Y en el caso de un consejo de administración, yo creo que hay un punto ahí muy importante y es, por supuesto, la escucha es importante, la empatía también es importante, la ayuda es importante, pero ahí yo añadiría un skill que es muy difícil de conseguir y es que hay que ser intransigente en algunos temas, es decir, no puedes pasar por determinadas prácticas y tienes que ser intransigente sin ser pesado en tu inflexión. Es decir, y ese punto de equilibrio que dice, oye, yo no voy a probar esto porque no lo veo, pero no estar permanentemente no aprobando cosas. Entonces, ese punto de equilibrio que implica mucha madurez es muy difícil de alcanzar, porque es muy fácil pasarse o por un lado o por el otro. Es decir, es tan malo que te dé igual 8,80, ir a cobrar tu dieta y a probar lo que te dicen que hay que aprobar y irte al otro extremo y decir, no, estar en... Te conste en acta constantemente, que yo no estoy de acuerdo con esta dirección. Yo diría firmeza, pero no rigidez. Podríamos determinarlo así. Y ese punto en consejos de administración es muy relevante. Ya estamos casi en la recta final. Bueno, muy rápidamente, abriendo el capítulo de tendencias, yo te preguntaría, ¿qué novedades hay en cuanto a estos consejos asesores? Novedades en cuanto a su composición y, sobre todo, yo creo que tendencia en cuanto a la temática. ¿Dónde están centrándose ahora mismo los temas que preocupan a estos consejos? Vale. Yo diría que depende mucho, y lo he comentado brevemente antes, del propósito de los mismos. En el caso del primer tipo, yo creo que hay una tendencia muy clara en el mercado vinculada con las empresas familiares. La empresa familiar normalmente tiene una administración muy limitada, con un administrador único, dos administradores, o tiene un consejo de administración muy limitado. Entonces, una tendencia es incorporar un consejo asesor donde participan profesionales externos y ayudan al órgano de gobierno a simular el funcionamiento de un consejo de administración como un paso intermedio hacia un consejo de administración guiado por los principios de buen gobierno. Entonces, esa es una tendencia muy clara que estamos viendo en nuestro país. Otra tendencia, más vinculada a las grandes compañías, es el montar consejos asesores para temas muy específicos, como comentábamos antes en algunos casos. En lo que vamos de año ya se ha puesto en marcha por parte de compañías del IBEX algunos consejos asesores para temas como la diversidad o para temas como geostrategia o para temas donde la gran ventaja que tiene un consejo asesor es que pones a discutir gente muy experta en esa materia y hay un debate. Mucho mejor que tener solamente la opinión de un consultor externo, tener la opinión de un senior advisor uno. Entonces, es mucho mejor que haya una conversación alrededor de esos temas. Eso es otra clara tendencia. Y otra tendencia, sobre todo para filiales de compañías multinacionales, es poner en marcha consejos asesores que ayudan a una estrategia global que se tiene, ayudarla a aterrizar hacia el mercado local. Porque ese conocimiento del mercado, sabiendo quién es quién, cuáles son los prescriptores de un determinado mercado, etc. Eso es tremendamente valioso porque puede ser una ayuda muy útil para el equipo de gestión local. Y esto aplica para las filiales internacionales que operan, por ejemplo, en España, que en el fondo ese consejo asesor se convierte en padrinos y madrinas de ese equipo de gestión en su aterrizaje de la estrategia hacia el mercado español, pero también es un instrumento para la internacionalización de las empresas españolas. Es decir, cuando tú, una compañía española, se quiere aterrizar en Perú, pues evidentemente es muy útil, o en México, pues es muy útil que tenga un consejo asesor local, dedicado a ayudarles a su posicionamiento en el mercado. Las empresas familiares que has comentado es fundamental, porque más que el tejido empresarial, más del 80% son empresas familiares, hay unas que las hacen muy bien, pero otras les falta todavía ese salto. Y ahí deciros, Juan, que hay un mundo por descubrir. Es decir, casi el 99% de las empresas familiares ni tiene un órgano de gobierno alineado con los principios de buen gobierno corporativo, ni tiene un consejo asesor que lo ayude. Es decir, no tiene ni una cosa ni la otra, con lo cual el consejo asesor es un paso intermedio muy razonable. Consejos asesores, la temática de hoy de la mano de un experto en estos temas que ha compartido con nosotros reflexiones y mejores prácticas. Alfonso, antes de terminar, siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados que nos dejen alguna reflexión, alguna perla de sabiduría, enfocado sobre todo a esta gente que nos está escuchando, interesada en esta temática tan interesante. Pues yo diría que este tema de los consejos y los consejos asesores lo podemos ver, como muchas cosas en la vida, desde distintos prismas. Lo podemos ver desde el prisma de la empresa, que se beneficia de este instrumento, pero también lo podemos ver desde el prisma del profesional. Y el profesional, ¿quién tiene sentido que acceda a este mundo? Pues básicamente son los directivos que han hecho su vida ejecutiva. Entonces, el directivo, yo siempre digo que cuando está en una función ejecutiva, muchas veces es como la muerte, no piensas en la muerte, pues el directivo no piensa que algún día va a dejar de ser directivo. Y en ese momento tendrá dos opciones, tendrá la opción de no hacer nada o tendrá la opción de hacer lo que los anglosajones llaman la segunda carrera, la segunda carrera del directivo, que es un conjunto de actividades en las que seguir aportando valor, transmitiendo sus conocimientos, su experiencia, su marca personal y sus relaciones. Y eso tiene un valor, y eso tiene un gran valor para ponerlo a disposición de otros proyectos. Entonces, yo creo que otra gran perla final podría ser que esa segunda carrera no hay que esperar al momento de la salida de tu primera carrera para pensar en ella. Tienes que empezarla a construir desde tu primera carrera. Y networking, ¿no? Que has comentado, ¿no? Hay que trabajarlo también mucho. Formación, networking. Pues con esa idea nos quedamos, prepararse para esa segunda carrera que de alguna manera tanto hablas, ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso. Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí en EUDE y este espacio de Consejos para Consejos, y te esperamos aquí para lo que necesites. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Estupendo, muchas gracias.